No, pues mis amigos me da mucho gusto hacer estos videos el día de hoy, créanmelo. Hoy sábado 6 de mayo del año 2023, ¿vamos a ir a bailar? Claro, vamos a ir a bailar al Salón de Baila del Patio, vamos a ir a la Feria Nacional de San Marcos. Acuérdense que el Salón de Baila del Patio se encuentra a un costado del Jardín de San Marcos, al lado norte del Jardín de San Marcos, de la Feria Nacional de San Marcos, ahí se encuentra. Ahora, si van a la Feria, va a irse al lado norte, a un lado del Jardín de San Marcos, ahí se encuentra el Salón de Baila del Patio. Mi admiración y mi respeto, parece esa ubicación del Salón de Baila del Patio, la verdad. Mi admiración y mi respeto. Y al día de hoy va a estar el grupo musical El Combo Revelación y Raymón de Sosteclaros. Ustedes saben que ellos mencionan el periodo con la voz, y si hablan con la voz también es bailar, es la música, vamos a ir a bailar, claro. Yo soy una persona positiva, yo no tomo, yo no pongo, tengo más de 30, 33 años, gracias a Dios por la vida que tengo. Y primeramente Dios, el día de hoy vamos a ir al Salón de Baila del Patio a bailar, con el Raymundo y sus teclados. Toca y canta de maravilla. Yo soy Teo Núñez del periódico, la voz saludosa 12, le digo a la gente, pórtese bien, y ahí nos vemos en el Salón de Baila del Patio con la voz y sus teclados, y vamos a ir a bailar, si algún viso tengo yo, es bailar. Saludos a todos y le digo a la gente, pórtese bien. San Juan de Estadeo y la Virgen de Aguadalupe, 100% católico. Saludos a todos y le digo a la gente, pórtese bien, gracias. Estoy unido por el colaborador, saludos, aquí andamos. Gracias. Saludos a todos y le digo a la gente, pórtese bien. Saludos a todos y le digo a la gente, pórtese bien. Saludos a todos y le digo a la gente, pórtese bien. Saludos a todos y le digo a la gente, pórtese bien. ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!